...de los Monteros, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, quien dará lectura a los resolutivos de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Inés Hernández y otros en contra del Estado Mexicano. Muy buenas tardes a todas y a todos. Nos encontramos reunidas y reunidas el día de hoy en el marco del cumplimiento de la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el 30 de agosto de 2010 a favor de la señora Inés Fernández Ortega como parte de un esfuerzo conjunto entre el Estado Mexicano y la señora Fernández Ortega y sus representantes. En su sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que durante el año 2002 se atentó gravemente contra la señora Fernández Ortega en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que el Tribunal denominó violencia institucional castrense y declaró por unanimidad que el Estado de México resultó intencionalmente responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada, a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de la señora Inés Fernández Ortega. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con los artículos 30, 38.6, 56.2, 58, 59 y 61 del reglamento de la Corte dicta la presente sentencia y dispone por unanimidad que esta sentencia misma constituye per se una forma de reparación del daño. El Estado deberá conducir en el cuero ordinario y eficazmente, dentro de un plazo razonable, la investigación y en su caso, el proceso penal que tramiten en relación con la violación sexual de la señora Fernández Ortega, con el fin de determinar la correspondiente responsabilidad penal y aplicar en su caso las sanciones y demás consecuencias que la ley preverá. El Estado deberá, de acuerdo con la normativa disciplinaria pertinente, examinar el hecho y la conducta del agente del Ministerio Público que dificultó la recepción de la denuncia presentada por la señora Fernández Ortega. El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado deberá adoptar las reformas pertinentes para permitir que las personas afectadas por la intervención del cuerpo militar cuenten con un recurso efectivo de incumplación de tal competencia. Asimismo, deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del presente caso. Deberá realizar las publicaciones dispuestas y deberá brindar el tratamiento médico y psicológico que requieran las víctimas. El Estado deberá continuar con el proceso de estandarización de un protocolo de actuación para el ámbito federal y del Estado de Guerrero, respecto de la atención e investigación de violaciones sexuales considerando, en lo pertinente, los parámetros establecidos en el Protocolo de Estambul y en las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Deberá continuar implementando programas y cursos permanentes de capacitación sobre investigación dirigente en casos de violencia sexual contra las mujeres, que incluyan una perspectiva de género y de etnicidad, los cuales deberán impartirse a las y los funcionarios federales y del Estado de Guerrero. El Estado debe implementar en un plazo razonable un programa o curso permanente y obligatorio de capacitación y formación en derechos humanos. Asimismo, deberá otorgar becas de estudios en instituciones públicas mexicanas en beneficio de Noemí, Analuz, Colosio, Nélida y Netalí, hijos de la víctima. El Estado deberá facilitar los recursos necesarios para que la comunidad indígena MEPA establezca un centro comunitario que se constituya como un centro de la mujer en el que se desarrollen actividades educativas en derechos humanos y derechos de las mujeres. El Estado deberá adoptar medidas para que las niñas y niños de la comunidad barrancatecuana, que actualmente realizan estudios secundarios en la ciudad de Ayuntura de los Libres, cuenten con facilidades de alojamiento y alimentación adecuadas, de manera que puedan continuar recibiendo educación en las instituciones a las que asisten. Sin perjuicio de lo anterior, esta medida puede ser cumplida por el Estado, optando por las instalaciones de una escuela secundaria en la comunidad mencionada. Por último, el Estado debe asegurar que los servicios de atención a las mujeres indígenas de violencia sexual sean proporcionados por las instituciones indicadas por México, entre otras, el Ministerio Público de Ayuntura de los Libres, a través de la promisión de los recursos materiales y personales cuyas actividades deberán ser fortalecidas mediante acciones de capacitación. Muchas gracias.